¿Qué onda desde el comienzo del video? Permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activen la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! El día de hoy es un video bastante triste, bastante peculiar, bastante... nada, no es cierto. ¿Qué onda? El día de hoy es un video bastante significativo porque le decimos adiós a la carrera como freestyler o a la carrera de freestyler a un MC bastante, bastante bueno y que nos ha dado minutos grandiosos en la FMS, en el quinto escalón, en todos lados. Nos llenó de frases muy buenas, tiene un ingenio bastante peculiar, bastante bueno, un flow que es bastante, bastante, bastante bueno y que va a dejar las batallas para darle paso a su carrera musical. Estoy hablando de Danny, así es. El día de hoy venimos a reaccionar a la última batalla de este MC que se llevó a cabo en el Lollapalooza en Argentina, un evento allá de música. Y se midió nada más y nada menos que contra Trueno, otro freestyler que también es muy bueno, un freestyler que también nos ha dejado bastante claro que tiene un buen flow. Entonces va a ser una batalla, me espero, una gran, gran batalla porque es su última batalla y tiene que despedirse con la frente en alto. Y bueno, pues, y tiene que darse, tiene que dar la talla, tiene que demostrar e irse con la frente en alto contra Trueno que ahora sabemos que va a estar en la FMS de este 2019, ¿vale? Así que no me quiero enrollar más con esto, vamos directo al video, link en la descripción porque no me pertenece y vamos a darle. Creo que su apellido debería ser Flow. Oh. Damas y caballeros, es un tipo que está presente en cada batalla y este año se despide de la batalla para darle con todo a su carrera musical. La última batalla y vos vas a estar presente en esta tarde de Lollapalooza. ¿Están listos para recibir a Dani? ¡Dani! ¡Dos! ¡Para arriba! ¡En 3, 2, 1, 10! ¡Muy bien! Vamos arriba a toda la gente que acá está presente. Vamos a mostrar el rap del bueno y el potente. Esos que nos dan el coeficiente. Esos que es para unos cuantos, solo para inteligentes. ¡Oh! Esos que lo tienen en la mente. Esos de los que van siempre fuertes, siempre conscientes, que la chupe el presidente. ¡Sí! Espero que no haya servido para elegir al siguiente. ¡Oh! Y que son todos re corruptos, eso no vamos a discutirlo, ya tenemoslo juntos Venimos a representarlo con el grupo, venimos a representarlo todos juntos Los que nos da la mano, los que nos da la vida, los que están acá arriba, los que están ahí abajo Los que ponen trabajo, los que tienen iniciativa, fuck para esos renacuajos que ya no tienen saliva No pueden discutir con nosotros, nosotros siempre somos más que monstruos Lo que siempre nos va a dar el rostro, y si a ellos no les da que se bajen del escenario y suba a otro ¡Bien, bueno, bueno, bueno! ¡Fuerte aplauso! Con tan solo 17 años, men Y es argentino, brother Quiero tener un fuerte aplauso Alguien que viene del barrio de La Boca Damas y caballeros Que escuchan los disparos y los truenos ¡Con nosotros! ¡Trueno! ¡Dos, uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bueno, yo! ¡Tres, dos, uno! Yo te lo lanzo, te rima de Lollapalooza Yo rapeo tranquilo, te pongo excusa Mira como tú no lusa, yo no soy de USA Bueno y tú sabes que tengo el flow, que te mata con las rimas, todo confusa Como tú no le subes el volumen Como lo haces con todo el cardumen Es el perfume, 50 mil personas, una pasión que nos une ¡Oh! ¡Oh! Hago realidad del barrio de la boca para toda la ciudad ¡Oh! ¡Wow! Pues me gustó más el minuto de presentación de Trueno, eh ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡En tres, dos, uno! No vas a dar cuenta el resultado Me parece que me rapeaste mucho trabado Como cualquier talado que está tirado Por ahí en el costado Está complejado por el nivel que ha dado No ha sobresaltado Yo rapeando soy más rápido que vos Escribiendo con el teatro No te hago porque yo sé que pasó de amigo Si te golpeo demasiado Lo más probable es que no salgas vivo Yo no te escribo Te tiro rimas que parecen ser estribos Pero son solo cristal Porque a la pista siempre me arribo Y siempre les llego Me animo a hacer lo que vos no Porque no sacan ni el pasaporte Porque para rapear acá tenés que tener Por lo menos al rap Tratar de generarle un aporte No son las flechas rapear en el corte Como otro torpe Vienen en la compi A su las flechas rapear Cuando yo vengo a identificar los cortes Yo hago como que la cumbia Y también con el reggaetón Me sueltan la chumbia Y cae la rima del flow Que dan y sueltan con el campeón Sí No, no toco el templado Tan poco te hago ritmita Pero vengo a rapear Lo que este no se anima Porque es una más riquita Sí Ok Ok Turno T de trueno 2, 1 No, no toco el tiempo Ok, ok, ok Yo no soy el presidente Papi, yo estoy con la gente O mejor cuida tus dientes Porque te van a golpe con tus dentes Hijo de puta Te voy a matar con poca Dándome que lo hago siempre con la clase Yo no soy un presidente Pero soy el de la gente Porque yo no controlo gente Controlo toda la base Como lo hace Como un tiramase Con el desenlace Yo sí tengo huevo Lo que tengo que hacer En la clase Hijo de mi puta Quiere nivelar El nivel de trueno Y no son capaces Tendré mucho fallo Vos sos un perro Y yo un caballo Puta bonoso Tendré mucho fallo Acá estaría un huevo Acá estaría un gallo One shot Ok Con delitud No vas a decir nada Cada palabra que te lo clama Tu estilo está muy bueno Pero no me dice nada Papi, papi Como te lo grito Vos contra mí Queda chiquitito Quiere la media luna El pibito Si quieres te la doy Con el cafecito Ok Yo no insito A lo que haces Por solito Yo no tengo el bolsillo Lleno Pero si el alma En todo el distrito Puta yo no soy El favorito Puta yo no te traigo Un escrito Solamente lo hago Por mí solo Porque en la cara Todo te lo vomito ¡Bien! ¡Oh! De verdad este participante Por muchas competencias Y ahora Es el último round El último round El último round De Dani La competencia Se va dedicar a la música Ahora sí que vuelve Un fuerte aplauso Damas y caballeros Fuerte aplauso Un aplauso Se nos Se va un grande Por lo menos El freestyle Por un tiempo A Dani A ver ¡Dani! 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 Vamos a poner una pausa ¿Ustedes creen Que Dani regrese? Ponlo en los comentarios Un fuerte aplauso para él Fuerte aplauso para Atrueno Ahora sí Vamos al último round ¿Estamos listos Para el último round? ¡Sí! Por favor Quiero saber Si están listos Para el último round ¡Están listos! ¡Listísimos! ¡Para arriba! Yo, yo, yo Yo, yo Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Uno aplauso para el Dani Que se va Pobrecito Mira los guajillas Están chiquisito Porque te retiras Y eras de los favoritos Prefeniste el camino De ser la sombra De Luchito Oh ¡Oh! 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 Yo no estoy quebrado pero hasta gano sentado ¡Oh! Gano sentado si no me da pelea no tiro una idea de lo que crea No defiende esa aldea por favor que Lima es tan fea Esta es tu última batalla ponés huevos como sea ¡Oh! Que pongas huevos como sea si yo pongo huevos vos cualquier vez te lleva la marea Así que no me hable de idea porque soy yo quien golpea Mientras que vos sos quien copias porque la idea no creas Porque ya lo creas te va mal no cru üyes a la instrumental Yo soy el gallo marreano y vayos en la instrumental. Pones huevos, ya no me parece mal. Yo soy un gallo, vos una gallina del corral. ¡Oh! Yo en la instrumental porque eso sería letal. Si yo fluyera instrumental, eso sería ilegal. Así que no hables acá a mí enseñarme de rap con quien aprendiste a rapear con el que está acá. No, soy con mi papá, vos con quien aprendiste nada. No sabes nada de rap, no sé qué me dejan hablar. ¿Y qué me vas a contar? Están caídas, 50,000 personas te están dando despedida. ¡Oh! 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 ¡Yo! Digo que tengo el doble de estilo y lo que tiro tiene el doble de sentido. Que lo tuyo porque cuando yo fluyo hago lo mío. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso para Dani! ¡Un fuerte aplauso para Trueno! Pues esa fue la última batalla de Dani. La verdad es que esperaba que le echara un poquito más de ganas. Al final como que intentó, como que no. Pero bueno, al final Trueno lo intentó provocar para que sacara ese Dani que lleva dentro. Pero bueno, él siguió con lo suyo. Siguió siendo fiel a su estilo de fluir con la base en lugar de atacar. Pero bueno, así se despidió. Y pues la verdad es que una lástima que Dani se retire. La verdad es que muchos freestylers se han retirado pero han regresado por un momento. Tal es el caso de Asesino que dijo que se iba a retirar y no se ha retirado. Tal es el caso de... Creo que Detoke también lo dijo en su momento y sigue en la FMS. Digo, ya no está en otras batallas pero en la FMS sigue. Por ejemplo, este enciclopedia que se retiró y ahora va a regresar en la FMS de México. Arcano dijo que posiblemente regresaría. O sea, hay muchos freestylers que aman realmente este tipo de cosas. Y sé que en algún momento a lo mejor les puede picar esa sensación de querer competir de nueva cuenta. Y seguir, pero hay otros casos que pues ya nos han dado el regreso. Como por ejemplo, no sé, Adrián ya no regresó, creo, me parece, después de su retiro. Corréjame si estoy mal. Código, por ejemplo, es otro de los que esperamos que regrese. Lit Kila, también me gustaba como freestyleaba. Y tampoco creo que regrese. Duki, en fin, muchísimos casos así. Esperamos que le vaya muy bien en esta nueva etapa de musical para Dani. Porque realmente es muy bueno. Esperemos que sea también bueno escribiendo. Porque ya saben que hay veces en los que yo he dado esta opinión. Donde los freestylers a veces no les va tan bien como en la música. O dedicándose a su etapa musical como les fue en el freestyle. Este... Pero bueno, la verdad es que Dani tiene con qué. Tiene flow. Tiene pensamientos bastante buenos para plasmarlos. Entonces, creo que les puede venir bien. Así que ahora esperar a que saque su primer tema. Y escucharlo porque obviamente quiero reaccionar a ese primer tema. Así que, pues nada. Si tienes un comentario, pues déjamelo aquí abajo. Ya sabes, también puedes dejar tu like si te gustó el video. Suscribirte si no estás suscrito. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo video. Te invito a que me sigues en mis redes sociales. Tanto Twitter como Instagram. Para que estés al pendiente tanto de cuando subo video. De las cosas que digo, hago. Y para poder interactuar un poco más por esas redes sociales, ¿vale? Así que también te dejo mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. A partir de esta semana vamos a empezar de lleno ya. Ahora sí con los videojuegos. Y vamos a estar ahí haciendo algunas cosillas. Así que, por favor, te invito a que me sigas. Y este... Y pues nada. Ahora sí yo me despido. No sin tanto recordarte que te veo en el siguiente video con más rap. Chau. 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 Chau.